¡Hola! Hoy leemos a Elmer, el elefante multicolor, de David McKay. En la plataforma Evil Oragón podéis encontrar una recopilación de algunos ilustrados de Elmer, el elefante multicolor divertido, bromista y único. En esta recopilación podéis encontrar historias de Elmer y sus amigos de la selva. Entrad y visitad los siguientes títulos que a continuación os cuento. ¡Elmer y la tía celda! ¡Elmer y el gran pájaro! ¡Elmer y el cangulo Santimbalqui! ¡Elmer ha vuelto! ¡Elmer en la nieve! ¡Qué gran idea, Elmer! Y más información en el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas Municipales de Bosca. ¡Hasta luego!